En Venezuela, la hiperinflación y la escasez crónica de medicinas dejan a los pacientes con VIH sin muchas esperanzas de obtener los medicamentos necesarios. Ahora dependen de las hojas de un árbol tropical conocido como el guasimo para intentar sobrevivir. Alejandro Marcano Santelli amplía. La profunda escasez y la hiperinflación han sentenciado a muerte a miles de enfermos de SIDA. Los pacientes se niegan a morir y dicen que les toca recolectar hojas de una planta llamada guasimo que luego pasan por una licuadora con agua y la filtran para consumir su líquido verde. Los médicos han cuestionado la efectividad del remedio que se ha utilizado durante años como complemento del tratamiento farmacéutico. El paciente aquí se le explicó que es un tratamiento complementario que están aplicando unos médicos naturistas en Brasil con hoja de la mata de guasimo, que es una mata muy extendida en toda la geografía venezolana. Pero eso es porque el componente de ese macerado de esa soja es el tanino, que es un componente bioquímico que aparentemente tiene propiedades antivirales contra el VIH y también tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Entonces es por esa vía que se le advierte al paciente. El protocolo es un protocolo de 30 días y en general los pacientes lo han tolerado bien. Los enfermos con VIH prefieren tomarlo a no hacer nada, ya que los antirretrovirales, que eran proporcionados de forma gratuita por el Estado, ya no aparecen. Se juega la parte de que no están en los reactivos y también se juega la parte de si está reactivo a qué precio. Entonces muchas personas dirán, bueno, o como o me hago el examen o sencillamente el examen es tan costoso que ni dejando de comer me puedo hacer el examen. Cuando aparecen, una caja de 30 pastillas cuesta alrededor de 85 dólares, una cifra inalcanzable para la mayoría. El drama aumenta ya que el precio crece día a día en un país en el que la hiperinflación anual alcanzó 1.3 millones por ciento en noviembre. Sencillamente el interrumpir la terapia antirretroviral por un mes ya el Estado está violando tu derecho a la salud. Porque el Estado obviamente está en las competencias de garantizar no solamente un medicamento, sino de garantizarlo de manera continua para que de esta manera sea efectivo y óptimo el tratamiento. La Oficina de Venezuela, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA, aseguró que ese país tenía 120 mil personas que eran VIH positivas desde el 2016, de las cuales el 61 por ciento debía tomar antirretrovirales. En el 2018 hemos llegado a tener un desabastecimiento total de medicamentos antirretrovirales en Venezuela, de lo cual ha durado más o menos desde tres y cuatro meses un desabastecimiento total en todo el territorio, dejando a más de 80 mil personas sin medicamentos y obligando a más de 20 mil a abandonar el país, buscando ayuda para poder salvar su vida y buscando medicamentos en otros países. Según varios galenas, el desabastecimiento de medicinas y especialmente el caso de los antirretrovirales llegó a ser total en abril del presente año. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.